hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo me pidieron que actualizara un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de rooty family blog y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer qué tan activo se encuentra el canal vamos a comenzar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace ocho años y al día de hoy tiene 2.8 millones de visualizaciones el segundo también hace ocho años con más de 806 mil el tercero con más de 783 mil hace ocho años y su cuarto vídeo también hace ocho años con más de 422 mil visualizaciones aquí como pueden ver este canal tiene en promedio 8 años subiendo contenido al canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal y aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subió hace dos días y al día de hoy tiene más de 165 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace tres días con más de 239 mil el tercero más reciente con más de 274 mil hace nueve días y su cuarto vídeo más reciente hace 10 días con más de 263 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo en dos semanas han subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares y bueno su vídeo más popular tiene ocho años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 2.8 millones de visualizaciones el segundo más popular con más de 1.9 millones el tercero con más de 1.7 y su cuarto vídeo más popular con más de 1.6 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso ya que tiene varios vídeos con más de un millón de visualizaciones ahora vamos a conocer si está subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver solamente tiene dos uno con más de 232 mil y el otro también con la misma cantidad ahora vamos a conocer si está transmitiendo vídeos en directo y bueno también lo hizo pero bueno el más reciente tiene un año que lo publicó y al día de hoy tiene más de 210 mil visualizaciones el segundo con más de 242 mil hace dos años el tercero también hace dos años con más de 268 mil y su cuarta transmisión en directo hace dos años con más de 383 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos dice o nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que ruta y family blog al día de hoy tienen en total 1452 vídeos disponibles 1.26 millones de suscriptores más de 520.3 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo gente y que se creó el 17 de marzo del 2015 que se encuentra en el ranking número 440 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como pueden apreciar y también como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días no se han suscrito a este comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 42.2 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 4.9 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a proceder a conocer cuánto dinero puede estar generando este canal según mis cálculos al mes por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir el cpm se paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de cuatro mil novecientos setenta y seis este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 4.9 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de dos mil cuatrocientos ochenta y ocho este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo tomando en consideración y como referencia algunos de mis vídeos para conocer el cpm de mi canal por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 14 mil 400 visualizaciones me ha generado al día de hoy más de 41 dólares con un cpm superior a los 8.17 dólares a esto me refiero con el cpm ya que hay algunas personas que no me creen que el cpm puede ser muy bien pagado por ejemplo dicen que solamente o más bien que no puede ser superior a uno o dos dólares y aquí como pueden ver en mi caso que yo me encuentro en méxico por cada mil visualizaciones solamente de este vídeo me está generando 8.17 dólares por cada mil visualizaciones les voy a mostrar otros tres vídeos para tomarlos como referencia por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 23 mil 300 visualizaciones me ha generado más de 121 dólares con un cpm superior a los 8.5 dólares aquí como pueden ver y apreciar el cpm de estos dos vídeos que les acabo de compartir tienen un cpm superior a los 8 dólares sin embargo les voy a mostrar otros vídeos que me están generando prácticamente 9 y 10 dólares por cada mil visualizaciones por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 34 mil 600 visualizaciones me ha generado más de 112 dólares con un cpm prácticamente de 9 dólares por cada mil reproducciones y por si fuera poco les voy a mostrar un cuarto y último vídeo para tomarlo como referencia ya que hay muchas personas que siguen dudando que se puede ganar bastante bien aquí en youtube y dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos que dicen que es mentira y les estoy comprobando por medio de mi canal que el cpm es muy bien pagado por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 6 mil 700 visualizaciones me ha generado más de 49 dólares con un cpm prácticamente de 10 dólares por cada mil visualizaciones es decir mis queridos amigos y amigas de manera general el cpm de mi canal ronda los 9 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión solamente vamos a tomar en consideración la media es decir un cpm promedio de 4.5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 11 mil 196 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por tener más de 4.9 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 1200 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 19 mil 900 dólares y como pueden ver y comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos ella y bueno este canal podría estar generando más de 192 mil 688 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en general tengo que pagar en promedio entre un 20 y hasta un 40 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal de rooty family blog pueda estar generando esta cantidad al mes es decir más de 11 mil dólares o más de 192 mil pesos mexicanos al mes por tener prácticamente 5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días si les gustó el vídeo los invito a que me regalen un like a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo